Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Katherine Martínez y aquí les contamos las mejores noticias del arte y el espectáculo. Esto es En la Onda. Y de vuelta a Venezuela, señoras, todo está listo para que orgasmos la obra de nuestra venezolana Norkis Batista y su compañero Xavi Muñoz se presenten en todo el territorio venezolano. La actriz criolla vuelve con su presentación a nivel nacional luego de dos años ausente en las tablas. Seguramente estará imperdible. Y en la Onda femenina, una vez más, la gran actriz, cantante y empresaria Jennifer López encendió las redes sociales con una fotografía donde se le ve en traje de baño y seguramente en excelentes condiciones a sus 52 años. ¿Qué les parece? Y sigue creciendo la familia, porque la actriz venezolana Georgina Palacios y el cantante Gabriel Parisi a través de sus redes sociales y con unas preciosas fotografías familiares, la parejita dio la gran noticia de que están a la espera de su segundo bebé. Seguramente será una dicha. Y la muy exitosa cantante cubana Camila Cabello se montó en el Estadio de Francia para comenzar el show de la final de la Champions League. Que se retrasó por problemas de seguridad, pero a pesar del contratiempo, Camila puso a bailar a todos los fanáticos de Liverpool y de Real Madrid. ¿Qué les pareció esta presentación? Y para culminar nuestras noticias el día de hoy, la animadora venezolana María Ángel Ruiz compartió con sus seguidores la noticia de que ahora se estrena en su nueva faceta como empresaria con la inauguración de su nuevo local en Maracay, su ciudad natal. Le deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno amigos, con esto finalizamos nuestras noticias por el día de hoy. Nos vemos todos los lunes y viernes por Venezuela News. Y recuerda que si no estás en la onda, no estás en nada. Bye. ¡Gracias!